el subsecretario de salud destacó la reducción de niveles de contagio y muerte a consecuencia de la cob y 19 en el departamento de cortez es evidente la disminución que se tiene tanto en el número de contagios y por ende se tiene disminución en el número de ingresos al tener menos personas ingresadas se tienen menos muertos en el departamento de cortez pero aún estamos en pandemia de COVID-19 aún estamos viendo que hay personas que están falleciendo y lo que más lamentamos que son aquellas personas que no han querido vacunarse porque se le ha dado a toda la población a que tenga acceso en la vacuna el tiempo que están tardando en vacunarse la población no son ni 10 minutos porque los centros de vacunación prácticamente están vacíos nosotros como salud continuamos haciendo un esfuerzo bastante grande llegando a los diferentes barrios y colonias para que las personas tengan la vacuna cerca y se la puedan aplicar la jornada de vacunación continuará desarrollándose en san pedro sula y municipios aledaños hasta el próximo viernes en diferentes modalidades hemos planificado las brigadas de vacunación tanto en los lugares donde sabemos que hay mucha afluencia de personas como en la gran central metropolitana de autobuses y bueno aprovechando que este primero de noviembre y el segundo de noviembre es el día difuntos y santos e inocentes también se acudirá al cementerio la puerta para poder aprovechar estas oportunidades de que la población está llegando y hemos captado pacientes que no tienen ninguna dosis de vacuna y esto es importante con una dosis que logremos aplicar en una brigada que no ha tenido la oportunidad de poder vacunarse a la persona es algo sumamente importante las autoridades sanitarias confían que para el primer trimestre del próximo año se pueda iniciar la inoculación a niños mayores de 5 años pero ya el gobierno de la república ha firmado un convenio con este fabricante de pfizer para que ingrese lo que es la vacuna pediátrica el cual la composición de esta vacuna la concentración es de 10 microgramos de las personas que se le va a aplicar de 5 años a 11 años 11 meses y de 3 microgramos los que van a ser vacunados los bebés de 6 meses a 4 años con 11 meses con imágenes de héctor mengíbar para noticias informó kevin villatoro y y y y y y